Bilbao tiene desde hoy un centro de fotografía contemporánea. Se acaba de inaugurar y está en el edificio en Sánchez. Pretende ser un referente del arte, la cultura y el diseño. En la inauguración ha estado un entrenador de fútbol de sobra, conocido por todos, que también además es un gran apasionado de la fotografía. Como cazador cazado, el hoy fotógrafo Ernesto Valverde ha posado así en la inauguración de la muestra colectiva Flores en el asfalto. De hecho, la fotografía es su pasión y podía haber sido su ocupación tras el fútbol. Pensaba que me iba a dedicar a la fotografía, pero en plan, pues bueno, yo no soy un fotógrafo muy bueno, no me considero un fotógrafo muy bueno, sino simplemente ir un poco en ese camino. De momento, él ha sido uno de los promotores de este centro en Bilbao. Aún nos gustaba la idea de tener un centro de fotografía contemporánea en Bilbao y un poco aspirar a que fuera un centro de referencia. El proyecto tiene tres vertientes, la escuela, la sala de exposiciones y la revista Contratiempo. Educamos, publicamos y exhibimos fotografía. Valverde muestra aquí sus creaciones en blanco y negro que corresponden a su experiencia en Grecia. Le acompañan artistas consagrados como Aitor Ortiz y sus paisajes de hormigón, los personajes furtivos captados por Vicente Paredes, el intimismo de Alberto García o los paisajes de Carlos Cánovas. En una zona que incluye museos y galerías de arte, con esta nueva actividad, el edificio en Sánchez aspira a ser en el corazón de Bilbao un referente urbano del arte, la cultura y el diseño.